Hola, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo al canal y bienvenidos. Y bueno, hoy vengo con un otro vídeo de compritas. Es un poco poco ríe de distintas tiendas, pero bueno, lo tengo aquí ya todo acumulado, así que os lo voy a enseñar así un poco rápido para que tampoco se haga muy largo. Bueno, voy a empezar por compras que he hecho en Mercadona. He vuelto a comprar los algodones grandes, los ovalados, que sabéis que son mis favoritos y que casi siempre que voy, pues voy comprando alguno por tenerlo en casa y demás. He comprado el gel de aloe en gel, mejor dicho, el aloe en gel 100% natural y porque bueno, este verano estoy teniendo de nuevo problemas en las piernas, sobre todo con una. Ya me están saliendo otra vez los malditos granos y las marcas rojas. Y bueno, pues esto he visto que alivia irritaciones y problemas así de la piel, que es para todo tipo de piel. Y la verdad que aunque lo he comprado esta mañana me lo he echado y he notado mucho, he notado alivio, no me ha picado y es a sorbo muy rápido, no es nada pegajoso, lo cual me ha sorprendido bastante. Así que bueno, seguiré utilizando y ya os contaré un poco qué tal va cuando ya lo haya probado un poco más. Luego también me compré, por fin, conseguí las tres sombras en crema que han sacado este verano. Y bueno, pues por enseñaros las por orden, la azulita es la del tono 01. La azul es el tono 01. Es este tono tan espectacular de aquí. Y la verdad que ya pensaba que no las iba a conseguir, pero afortunadamente he podido con ellas. Es este azul que veis aquí tan flipante, porque es la palabra. Y ahí veis cómo queda. La verde es el tono 02. Que es este verde tan bonito de aquí. Me encanta. Lo malo de estos envases es que se te quedan todas las uñas y lo odio. Ahí veis cómo es. La verdad que tengo que deciros que cada una tiene una textura diferente, que es algo que me llama bastante la atención. Pero bueno, lo que es los colores la verdad que son muy bonitos y que incluso se pueden utilizar como delineadores, o sea que creo que también se les puede sacar bastante partido. El siguiente es el tono 03. Y es este colorcito así amarronado, un poco dorado, así. Tiene diferentes matices. Y bueno, pues es este de aquí. Es ese de ahí. Y esta la verdad que es bastante más cremosa que las otras. La más seca en mi caso al menos es la verde, pero vamos, son cremosas las tres, solo que ya os digo que cada una tiene una textura un poco diferente. Ahí las veis. Y la verdad que son muy bonitas y que han acertado de pleno con los colores porque vamos, más bonitas imposible. Y ya os digo que aparte también las podéis utilizar como delineador, o sea que aparte de sombra pues ya lleváis un dos en uno. Y ya por último en Mercadona pues también caí con los dos labiales nuevos. Dicen que son clones de MAC. Yo la verdad que esos temas pues son muy relativos porque hay gente que dice que sí y gente que dice que no. Y yo pienso que lo importante es comprarte el labial porque te gusta y no porque sea un clon de otra marca más cara. O sea que bueno, a mí me gustaron y me compré los dos. Este es el número 12, como os digo, súper bonito, es un rosa muy bonito. Ahí lo veis. Creo que es bastante ponible y que le sacaré bastante partido así que guay. Y el siguiente es el número 13. Que este es un refugio más intenso. Pero también muy bonito. Ahí veis los dos. El 12 y el 13. Así que nada. Estas son mis compras últimamente en Deli Plus. Luego también estuve... Luego también estuve... Pasé por Carrefour a hacer la compra y vi este pack de Timotei. Que bueno, pues como sabéis yo siempre utilizo de Timotei el de cabello graso pero como últimamente no tengo graso pues bueno, vi este pack del cabello seco dañado que he utilizado la mascarilla y me ha gustado mucho. Venía en el pack de regalo con el acondicionador por tres euros o así. O sea que lo vi bastante bien y me lo traje porque ya veo que he probado la mascarilla que la tengo en productos acabados para enseñar. No sé, creo que pronto. Y bueno, pues como me ha gustado, hidrata bastante bien el pelo. Es de aguacate con aceite de nuez de macadamia y extracto de pistacho. Y bueno, pues me pareció bien así el pack y me lo traje para tener de repuesto en casa. Y allí también de... Y también en Carrefour pues quedaba un bote del agua micelar. Parece ser que lo han... Que lo han quitado. Lo van a reformular y demás. Lo sacaron más caro, me imagino. Pero bueno, no lo sé. De Les Cognetics. Y bueno, pues como dicen que funciona bastante bien y se me está terminando la de Kiko, que es la que estoy usando, pues me la traje para probarla. Ya como era la última... Quedaba solo esta. Ya sabía que no la iba a poder conseguir. Así que bueno, pues por probarla estaba bien de precio y me la traje. Así que todavía no la he probado, pero aquí la tengo de repuesto. Y... Ahí también en Carrefour... También en Carrefour me compré este contorno de ojos. Es de la marca de Bavaria, aunque se le estaban borrando las letras. Y es de Aloe Vera. Y bueno, pues me hacía falta un contorno y este pues... He tenido una temporada que tenía el contorno muy... Muy seco. Se me resecaba mucho. Y bueno, pues este alberque era de Aloe Vera. Me lo traje para probar. La verdad que me está gustando muchísimo. Es una textura gel. Se absorbe muy rápido. Deja la zona muy... Muy hidratada desde el primer momento. Y la verdad que... Que no me arrepiento para nada haberlo comprado y... Y que me... Me está gustando mucho. Venía en este envase que lo tengo aquí para enseñaros. Es que, bueno, pues pone que es una fórmula reforzada con ácido hialurónico. Caduca a los 12 meses. Y contiene... Contiene 15 mililitros. Y caduca a los 12 meses. Así que bastante bien. El botecito también es bastante cómodo. Así que... Genial. Y bueno, pues pone también que está testado Lógicamente. Que tiene un efecto antiarrugas y hidratante con efecto alisante. Yo lo de las arrugas, pues la verdad que no os puedo decir. Pero hidratar. Ya os digo que si buscáis un... Un contorno que... Que queráis que os hidrate bien la zona. Este os lo recomiendo totalmente. Eh... Luego también, eh... Pasé por... Por H&M. Hace ya un tiempo. Y bueno, pues... Habían sacado... Esta colección. Me... Creo que son colecciones. Porque no sé si la verdad que lo tienen habitualmente. No suele ir mucho a H&M. Y bueno, pues me lo cogí. Tiene el... El body lotion de... La gama de limón cream. La verdad que oler huele muy bien. Huele a limón total. Huele a... Un... Un olor como así muy fresquito. Y bueno, pues... 2,95. Y bueno, tengo que deciros que... Hace un... El verano pasado creo que fue. Compré otra crema que en este mismo formato. De la colección de mini que sacaron. Y me encantó. Me hidrataba muy bien la piel. Olía genial. Y entonces pues por eso fui a ojos cerrados. Vi que me gustaba el olor. Y dije me la llevo. Y tengo que deciros que en este caso pues... No es la misma hidratación. Para mí... No me hidrata prácticamente nada. Y bueno, pues lo que estoy haciendo ahora es que... Pues cuando me ducho me pongo la mía hidratante. La que me hidrata de verdad. Que es de una... La de aceite de almendras de... De Deli Plus. Y esta pues para gastarla. Porque evidentemente no la voy a tirar. Lo que estoy haciendo es pues ahora... Pues cuando salgo y demás. Pues me la pongo en los brazos. O en las piernas y así. Pues porque como tiene el olorcito muy fresco. También se refresca un poquito la piel. Pues más que nada por eso. Pues porque ya va semana corta. Estamos en verano y demás. Entonces pues... Va la piel como más expuesta. Y así pues lo que es los brazos. Sobre todo los brazos. Pues es el de donde las estoy usando. Pues que te deja el olorcito. Te refresca un poquito la piel. Y es el modo que he encontrado para gastarla. Porque para hidratación no me gusta. En cambio me compré también el esfoliante. Porque me hacía falta un esfoliante corporal. Y me compré el de la misma gama evidentemente. Y este sí. Me encanta. Os lo he enseñado ya en favoritos. Trae 200 ml. Caduca también a los 12 meses. Y este sí que me gusta mucho. Tiene exactamente el mismo olor. Así a... A limón fresco. Incluso creo que esto huele más. Y bueno pues ahí no sé si lo vais a ver. Tiene los pequeños... Grumitos. Se me está saliendo. ¿Vale? Ahí lo veis. Tiene unos pequeños grumitos. Pero que esfolian perfectamente el cuerpo. Además hace bastante espumita. Y que es algo que a mí me gusta. Y la verdad que sí que me está gustando mucho. Y ya os digo que creo que son colecciones. Sí que no la tienen habitualmente. Pero bueno. Pues cuando se me gaste pues probaré con otro. Y este me costó 3,95. Pero ya os digo que este si le encontrara. Me lo volvería a comprar para tener este repuesto. Porque este me está gustando muchísimo. Luego también en H&M me compré esta mascarilla. Cada vez que voy pues compro una diferente. Para ir probándolas todas. Las que me llaman la atención. Más que nada. Y bueno pues hasta vez me decanté por esta. Que bueno. Con aquí que para una limpieza profunda. Con aloe vera. Con un montón de plantas. Tienen 15 gramos. Y bueno pues como ya sabéis que he probado varias que me han gustado. Pues nada. Para seguir probando con ellas. Y bueno pues sin más. Y luego pues vi esta chuminada. Y me la compré. Es una máscara de pestañas chiquitita. Me costó 1,95. Y bueno pues me la compré. Pues porque hay veces que para llevar en el bolso. O por algún día. Por lo que sea. Si te hace falta. Pues está bien. No ocupa nada de espacio. Vienen 6 mililitros. Y bueno pues lo que sea. Pues para llevar en el bolso. En el caser del bolso. Me pareció bien. No la he abierto ni siquiera. Porque no. Como la tengo aquí para enseñaros. No la he llevado en el bolso ni nada. Pero vamos que algún día que tal. Pues la probaré. Pon aquí que es el tono black. Y si había otros tonos. Pues la verdad que allí ni me di cuenta. Y bueno pues ya veis que no ocupa nada. Más o menos es como mi dedo. Y bueno pues por eso lo compré. Una chuminada sin más. Que bueno tenía aquí para enseñaros. Y bueno luego. Ya por último en bodybell. Ya llevo un tiempo probando el contorno de ojos. Que os he enseñado. Que compré en Carrefour de Bavaria. Y vi allí que tenían el tónico. Tenía que comprarme un tónico. Porque se me había gastado el mío. Y bueno pues como llevo muchísimo tiempo. Utilizando el de agua de uva de Garnier. Que me sigue gustando mucho. Pero llevaba mucho tiempo usándolo. Y no sé. Pues estaba este al lado. Lo estuve viendo. Y como el contorno me fue bien. Pues dije lo voy a probar. Además estaba en oferta. Traía mucha más cantidad este. Y me salía al mismo precio. Y aposté por él para probarle. Y bueno pues ya veis que he gastado dos partes de ahí. Es también de la línea de Albrevera. Igual que el contorno. Pone que es para todo tipo de pieles. No sé si lo vais a ver bien. Sí. Vale. Y bueno pues. Los que me ha gustado mucho. Me refresca mucho la piel. En el primer momento según te lo he echas. Porque bueno yo lo tengo en un. Yo lo tengo en un pulverizador. Y porque me parece más cómodo que el envase este. Y bueno pues yo lo que hago es que me pulverizo la cara. Una vez ya desmaquillada y demás. Me lo dejo un poquito. Y luego pues con un algodón o con un clínez. Me quito la. El exceso que me haya quedado la piel. Entonces según te lo echas. Es como que notas una sensación como pegajosa. Un poco desagradable. La verdad también es posible que a lo mejor al pulverizar. Pues me echar más cantidad de la que debería. Pues también puede ser. Pero. Se nota así como un poco pegajoso. Pero luego una vez que lo dejas nada. Tres segundos. La piel lo absorbe. Te pasas el algodón. No notas nada pegajoso en la piel. Para nada. Simplemente es un primer impacto. Hasta que la piel pues lo empiece a absorber. Y hay veces. Y bueno. Tengo pensado grabaros mi rutina facial actualizada. Pero bueno. Tengo que. Así como en plan adelanto. Os digo que desde que estoy utilizando este tónico. Por la noche no utilizo crema. Simplemente me la pongo. Dejo que se absorba. Me retiro el exceso. Y me voy a dormir. Y tengo la piel súper bien. Súper bien hidratada. Muy. Vamos que no necesito crema. O sea. No os digo más. Así que me está gustando mucho. Y os digo que además viene 400ml. Viene más cantidad que en el de. En el de. Que he utilizado antes de Garnier. Y además pues. Pille la oferta de que estaba igual a 3€. Creo que el precio normal eran 4€. Y bueno pues. La verdad que me gusta. Es lo que estoy cordial. Que si lo compráis. Tengáis cuidado. Porque a mí me lo metió la chica en la bolsa. Yo me lo traje para casa. Tengo un viaje por delante. Por medio hasta que vengo a casa. Y bueno pues. Cuando llegue lo que es la etapa. No. O sea. Ahora mismo está cerrado. Pero no está cerrado del todo. No sé si lo veis. No cierro. Pues tendría que quedarse así. Para que no se saliera. Pero se queda así. Entonces se me salió un poco de producto. Un poco mucho. Pero os lo digo para que tengáis cuidado. Pues si acaso lo compráis. Pues para que no vayáis. Dando golpes a la bolsa. Ni moviéndola mucho. Porque. Que tengáis cuidado. Que vayáis siempre de pie. Porque hay riesgo de que se salga. Pero vamos. Que tampoco perdí mucha cantidad. Y. Luego allí también compré miel desodorante. Que es el que utilizo. Prácticamente siempre. A no ser que esté agotado. O no lo encuentre. O no lo haya. O algún caso así. Y es el Cam Anker. 48 horas de Nivea. Y bueno. Aparte venía de regalo. Con. Con una mini. Talla de la Nivea de toda la vida. Y bueno. Pues. Cada vez que lo veo. Cada vez que lo veo. Lo compro. Cuando ya tengo uno al uso. Para tener en casa de repuesto. Así que. Bueno. Pues. Me lo traje. Y. Y también compré esta crema. Que bueno. Pues a mi madre le gusta mucho. También es de Bavaria. Y bueno. Pues es una crema. Con vitamina E. Es reafirmante. Si no me equivoco. Si vale. Lo pone aquí. Y bueno. Pues como no hay veces. Que también. La verdad que. Para encontrar la marca Bavaria. Yo no lo tengo muy fácil. Porque. No lo encuentro en todos los sitios. O en algunos sitios hay unas cosas. Pero no hay otras. Y bueno. Vi que estaba esta también en oferta. Creo que a dos euros. Y. Como sé que la gusta. Pues me la traje. Y la verdad que alguna vez. Yo también la he utilizado. Pero bueno. Como. Normalmente no. No la utilizo. Pero bueno. La verdad que las veces que la he utilizado. También me gusta mucho. Hidrata muy bien la piel. Contiene vitamina E. Con aloe vera. Da mucha elasticidad a la piel. Y la verdad que sí que está muy bien. Además. Creo recordar que huele muy bien. Huele muy bien. Y la verdad que bueno. Pues ya os digo. Que yo normalmente no la utilizo. Pero que está muy bien. Y bueno. Pues estas son las jombritas. Que quería enseñaros. Espero que no se haga muy largo. Y bueno. Pues lo que sí que os digo. Que en nada voy a empezar a trabajar. Así que. Aunque en todos los vídeos os digo. Que va a haber post en el blog. Es posible que ahora. Pues me llevo poco más de tiempo. Desde que subo el vídeo. Hasta que esté. O a lo mejor no. Pero sí que os aviso. De que puede ser que pase. Pero bueno. Así que vaya teniendo tiempo. Yo lo voy a ir haciendo. Lo voy a ir subiendo las fotos. Como siempre al blog. Y haciendo las entradas. Así siempre. Como he hecho siempre. Lo único que a lo mejor. Ahora pues subo el vídeo. Y a lo mejor hasta los 3 o 4 días. No va a estar la entrada. Pero bueno. Espero que me perdonéis. Y nada. Pues hasta lo que os quería enseñar hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y bueno. Pues nada. Que espero que estéis pasando un buen verano. Una buena vacaciones. Y nos vemos muy prontito. Un besazo. Chao. Chao.